Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación y gracias a la Asociación Anculegui por haberme invitado. La verdad que es un placer estar aquí. En parte también porque creo que es la primera vez que veo en España una jornada organizada sobre esta cuestión de la antropología y la materialidad. Las culturas materiales han sido un tema clásico de estudio en antropología, pero creo que esta perspectiva de los nuevos materialismos o la antropología y la materialidad, que es, yo diría, un corpus teórico que está ahora digamos muy en boga, no solamente por parte de reflexiones de antropólogos, sino también de filósofos, de gente desde la biología y demás. Es un tema que a mí particularmente me interesa mucho, donde mi trabajo se inserta creo que bastante bien. Y bueno, pues hasta ahora no tenía muchos foros en España donde no he tenido oportunidad de, digamos, de encontrar como un nicho natural. Por eso agradezco doblemente a la Asociación, pues tanto el haberme invitado como haber tenido la idea de organizar las jornadas sobre este tema. De hecho, ha sido un placer asistir a las ponencias anteriores y haber visto como algunos compañeros hablaban del tomate, hablaban del alcornoque, temas que yo creo que no solo el tema, sino la perspectiva tiene mucho que ver con lo que yo voy a intentar presentar hoy aquí. Bueno, he titulado mi presentación La consistencia de los objetos, manzanas como tramas de acción. Y lo que quiero es presentar una endografía que llevo desarrollando en los últimos dos años. Ahora os contaré cuál y sobre qué y como más detalle. Pero digamos que se puede hablar de muchas cosas la hilo de esa endografía, pero lo que quiero un poco traeros aquí o la idea que quiero rescatar y que quiero transmitiros tiene que ver con qué es un objeto, en este caso una manzana, que no es solamente un objeto particular en tanto y cuanto es un organismo vivo, como trama de acción. Es decir, voy a desarrollar o intentar desarrollar la idea de cómo una serie de acciones coordinadas y multiparticipadas sostenidas, por así decirlo, en el flujo de un movimiento perpetuo son lo que permite la consistencia de algo que ya vamos a llamar manzana, en este caso Poma y Girona. Esa es un poco la idea, la iré desarrollando más despacito, pero que quiero rescatar un poco de mí, de la endografía que os voy a presentar. Ya que las jornadas se llaman Antropología y la Materialidad, quería también un poco encajar la propuesta que os traigo dentro de este horizonte teórico. Bueno, es un horizonte teórico, seguro que los que lo conocéis, como todas las etiquetas que de repente se ponen también un poco de moda compleja, donde convergen distintos temas, no voy a explicar, además ya lo conocéis probablemente de sobra, de qué va esto de la Antropología y la Materialidad, pero sí que quiero rescatar algunos de los temas que se destacan desde esta confluencia teórica y que a mí particularmente me interesan. Son solamente dos o tres cositas que me interesa resaltar porque quiero un poco hacer una lectura de mi endografía al hilo de estos problemas teóricos que están también, digamos, tratados en todas estas corrientes que se hacen llamar ahora Antropología, nuevos materialismos, por así decir. Lo primero tiene que ver con un presupuesto de naturalidad ontológica. La idea es un poco que no existen categorías de seres dadas a priori, cuando me refiero a categorías de seres estoy pensando por pensar un poco nuestra propia tradición, pues cuando hablamos de seres humanos, hablamos de plantas, hablamos de animales, hablamos de seres inanimados, esos distintos tipos de categorías, digamos, que no existen como un a priori ontológico, sino que son el producto de cursos iterativos, reiterativos de acción. Eso es uno de los presupuestos que, digamos, comparten estas teorías de la materialidad y que yo también comparto y que quiero presentaros aquí a través de mi trabajo endográfico. Este presupuesto está directamente relacionado con otro, que es también una de las cuestiones teóricas más en boga en el momento actual, no solamente desde la Antropología, sino desde otras ciencias también. Un cuestionamiento de la idea de la agencia, de qué constituye la agencia. Sabéis que tradicionalmente, pues en las ciencias sociales, la fuente agencial, la fuente y la acción era siempre el ser humano, pero ahora, digamos, hay un cuestionamiento de que esto sea efectivamente así y una idea de cómo la naturaleza, digamos, de los constituyentes agenciales es bastante más híbrida. Entonces, ese presupuesto teórico también creo que se puede ver bien o por lo menos voy a intentarlo a través de la presentación de mienografía. Y luego, en tercer lugar, también ya casi un clásico dentro de estas corrientes teóricas es el cuestionamiento de los dualismos que funcionan como presupuestos ontológicos y epistemológicos en nuestras maneras de pensar, no solo maneras emic, yo diría, es decir, como sujetos que pertenecemos a una determinada cultura, sino también como antropólogos o como científicos. Son presupuestos que siguen estando de alguna manera marcando nuestras definiciones de objeto y nuestras maneras de trabajar. Bueno, pues se trata de cuestionar en concreto en este trabajo, me voy a centrar sobre todo en el dualismo entre naturaleza y cultura, para ilustraros un poco cómo a partir de la etnografía se puede de alguna manera cuestionar que esto sea estrictamente un dualismo. Claro, insisto mucho en esto desde la etnografía porque creo también que gran parte de todas estas nuevas teorizaciones funcionan a veces sobre la base de, también porque vienen de otras ciencias, que hacen aportaciones de otro lugar, funcionan sobre la base de planteamientos o discursos muy abstractos, quiero decir, teóricos, filosóficos, que son interesantes aportaciones, pero yo creo, o al menos la antropología que a mí me gusta más, se sitúa en otro lugar, se sitúa un poco tratando de hacer una intervención, un planteamiento, una aportación sobre estas cuestiones, pero siempre asentada en un suelo etnográfico. Entonces, yo voy a tratar de ser fiel a esa propuesta, no siempre es fácil porque a veces nos pasa a todos que a lo mejor la teoría, uno hace una declaración de principios históricos por un lado y luego su etnografía va por el otro, yo creo que es, por lo menos uno de mis retos siempre, es tratar como de que sea desde la etnografía desde donde podemos hacer alguna ilustración sobre este tipo de problemas que se pueden enunciar también, como lo acabo de hacer, desde una manera más abstracta, más teórica, más desanclada de condiciones particulares, no de acción, por así decir. Entonces, la propuesta que yo os traigo aquí, por sintetizarla, sería una revisión del dualismo naturaliza cultura a partir de una etnografía concreta y esta etnografía sería el estudio, lo voy a plantear como el estudio de un organismo, que es en esta caso una manzana, no una manzana en general, sino ya veremos qué manzana, como el producto de una coordinación de acciones donde participan un montón de actores, desde productores de manzana, vamos a ver a todos los personajes de Esfilar, os he traído un PowerPoint con muchas fotografías también para que podáis ver un poco cuál es, o sea, no solo mi discurso, sino un poco cuál es la materialidad, el imaginario, todo lo que creo que es bastante desconocido, para que lo veáis. Entonces, salen un montón de personajes, productores, científicos, hay semillas, hay insectos, toda una serie de fuentes agenciales cuya articulación en cadenas de acción, pues son, y esta es la tesis de la ponencia que voy a presentar, cuya articulación sostiene, digamos, la coherencia de un objeto, que en este caso es la poma de Girona. Ahora os cuento qué es la poma de Girona. ¿Qué es poma de Girona? Bueno, la poma de Girona, y aquí ya voy a los datos concretos de la endografía, es una indicación geográfica protegida, sabréis que esto es una etiqueta, no voy a entrar mucho porque, bueno, pero es una etiqueta, digamos, que se utiliza como productos alimentarios que, digamos, marca una serie de condiciones, ¿no?, que ligan, digamos, determinados alimentos a una tierra determinada. Entonces, esta indicación geográfica protegida se refiere a la producción de manzanas por parte de unos 90 o 100 productores de manzanas en Girona, en el Alto y en el Bajo Ampurdán, que están organizados en tres cooperativas y esto os lo indico solo para que tengáis unas pinceladitas sobre la dimensión, ¿no?, la envergadura de lo que estamos hablando, pues que facturan, pues, unos 20 millones de euros, son el segundo productor nacional, gran parte de su producción se exporta, es decir, las redes de la Poma de Girona son redes, digamos, de comercialización que no son solo locales, sino que, bueno, son de naturaleza internacional y, bueno, con una producción, pues eso, de 50 millones de kilos y centrada específicamente en cinco variedades de manzana, que son esas que tenéis, Gala, Golden, Red Delicious, Granny Smith, Fuji y Pink Lady. Bueno, esto es... ¿Qué es Poma de Girona desde un punto de vista analítico, ¿no?, aquí, esto es una descripción, digamos, impresionista, ahora voy a haceros una descripción analítica. Es una red científico comercial que ha producido un organismo estabilizado, que es la Poma de Girona, a partir de un proceso agrícola industrial que empezó en los años 60 de manipulación de la manzana. En los años 60, unos productores de manzana, bueno, catalanes, que llevaban ya tiempo produciendo, pero de una manera, digamos, más local, pues tuvieron la idea, ¿no?, con, digamos, podrían caracterizarse con este nombre que está tan de moda ahora que se llama, ¿no?, cuando nos referimos a alguien como emprendedor, bueno, pues fueron emprendedores que miraron un poco a lo que estaban haciendo en Francia en aquel momento los productores de manzana, que estaban haciendo cosas como agruparse para poder invertir, por ejemplo, en cámaras de frío, ¿no?, para que la manzana pudiera mantener unas condiciones que permitiera venderla en otros sitios. Estaban haciendo una serie de innovaciones que, que permitían, digamos, mejorar el impacto de su producto en los mercados. Entonces, estos productores catalanes, digamos, se montaron una cooperativa, trajeron a estos productores franceses para que les indicaran un poco cómo podían organizarse y constituyeron una cosa que fue una novedad importante y que es central en todo este proceso y es que en el medio de toda la trama de productores crearon o se las arreglaron para desarrollar un, un centro experimental. Eso es un laboratorio científico-técnico que está, si vais a los campos de manzanas, está situado en el centro, es un edificio donde hay biólogos, hay ingenieros agrónomos, ¿no?, que funciona. Es en parte dependiente de las redes de investigación públicas del Gobierno de Cataluña, pero también funciona como un partenariado privado, es decir, a estos científicos les pagan los propios productores para el propósito que tienen fundamental que es, digamos, la aplicación de mejoras científico-técnicas, de estudios, de laboratorio, procesos de investigación agrícola aplicada para, digamos, introducir mejoras en la Poma de Girona de acuerdo a las demandas del mercado. Entonces, este modelo de funcionamiento lleva así desde los años 60 y lo que ha conseguido es, digamos, ir progresivamente impactando en el tipo de producción de manzana que se hace, de tal modo que con el objetivo siempre de crear una manzana estándar. Estándar en el sentido de que necesita, digamos, la Poma de Girona necesita, como cualquier marca comercial, ser reconocida en el mercado como un objeto, que es decir, sabéis que si la producción se deja, es decir, si nosotros tenemos campos de manzana, pues este año van a producir de una manera, pero el año que viene el tamaño de la manzana o el sabor puede ser de otra porque está sujeta a gran número de variables, de lo que se trata aquí es de reducir esa, o sea, de trabajar en procesos que afectan tanto a la manzana como a los procesos de cultivo para reducir esa variabilidad y conseguir que año a año se produzca, poner en el mercado un objeto, en este caso un organismo manzana que sea reconocible porque tenga las mismas características. Entonces, lo que tenemos aquí es un conjunto de acción en el que participan productores, pero en el que participa de manera central un instituto de investigación científico-técnica, todos dedicados al servicio de la producción de estos estándares, de estos productos estandarizados, lo cual viene a significar que durante décadas a lo que hemos asistido aquí es a un proceso de, digamos, de intervención desde la ciencia, lo que llamaríamos en términos clásicos la cultura sobre los procesos biológicos de la manzana. Bueno, esto es una reflexión, esto nos saca, tengo un PowerPoint, os confieso, un poco larguísimo, voy a intentar como ir a, o sea, que no nos desvímos por todos los temas a los que nos podría llevar la presentación de la etnografía, o sea, que algunas cositas muy puntuales simplemente. Son fundamentales o es fundamental en este contexto, pues estamos hablando de una red de producción comercial, es decir, lo que guía de alguna manera todo este entramado, este conjunto de acción que vamos a describir es que está inserto en una red comercial, pues yo diría que hay una dinámica que es interesante y que describe cómo funcionan los mercados hoy en día y que implica para la Poma de Girona una demanda un poco aparentemente contradictoria a la que tienen que responder. Por un lado, la necesidad de estandarizar, hablábamos hasta ahora de eso, porque es necesario poner en el mercado un producto reconocible como tal, pero por otro lado la necesidad constante de que ese producto no sea siempre idéntico a sí mismo porque, digamos, los públicos, los mercados demandan una diversidad de producto, un producto customizado, un producto que no siempre sea igual, un producto que varíe, un producto que se vaya amoldando a los diversos gustos también distribuidos por nichos de mercado, es decir, tenemos una demanda de estandarización pero una demanda de diversificación de los productos. Entonces, digamos que dentro de esta lógica de la Poma de Girona todos juegan con esta doble vía, lo cual yo creo que es una, no voy a entrar mucho en ello, pero es una metáfora muy bonita de cómo funcionan los modos de control en este sitio. O sea, no estamos hablando de un control panóptico, un control que, digamos, construye un objeto idéntico a sí mismo desde siempre o para siempre, sino que estamos hablando de un proceso de monitorización y control que está siempre abierto a la contingencia porque necesita reintroducir dentro de los propios procesos la variabilidad que le viene demandada de otros lados. Entonces, yo creo que aparte de ser esta, lo que quería trasladar aquí, esta, digamos, esta dialéctica entre la estandarización y la diversificación, no solo porque caracteriza a los mercados contemporáneos en los que se mueve la Poma de Girona, sino porque me parece una metáfora buena para pensar cómo funcionan los… porque a veces pensamos en el control, la manipulación, tenemos esa idea un poco panóptica, un poco del control absoluto, del modelo prisión. Aquí estamos hablando de controles que se mueven sobre otro tipo de… no por ello no van menos al detalle, de hecho lo que vamos a ver es que van absolutamente al detalle de todos los… hasta el plano más nimio de la acción, ¿no? Hay un control, digamos, por parte de los procesos científico-técnicos y productivos, pero es un control que está siempre abierto a la contingencia, ¿no? Entonces, eso me parecía interesante. Vamos a ir saltando porque es demasiado largo. Bueno, ¿cómo trabajan, no? Os comentaba. Hay en el centro una estación experimental que hace estudios que van distintos tipos de ensayos y distintos tipos de… con financiación, a veces con proyectos europeos y demás, para ir desarrollando distintas líneas de actuación sobre la manzana. Y después, los 100 productores están organizados en tres cooperativas. Las cooperativas tienen una central, ahora os enseñaré fotos, una central que es donde cada productor lleva sus manzanas cuando las recoge. Ya la central de la cooperativa actúa de alguna manera estandarizando, es decir, diciendo qué manzanas valen, cuáles no, de qué manera se tienen que estructurar. O sea, que cada cooperativa tiene sus propios técnicos que trabajan en coordinación con los técnicos de la estación experimental, ¿no? Entonces, es como una red articulada de acción a través de estos distintos personajes que van consiguiendo de alguna manera estructurar todo el conjunto de acción y sostener la poma de Girona como ese objeto, digamos, con consistencia, ¿no? Con una cierta consistencia. Bueno, lo que voy a tratar de hacer ahora, claro, es una etnografía como muy amplia y aquí solo tengo, digamos, ocasión de presentaros como pinceladas. Las pinceladas que os voy a presentar tienen que ver con… Estoy hablando de que a la poma de Girona las sostiene un conjunto coordinado de prácticas. Voy a presentaros algunas de estas prácticas, es decir, qué cosas se hacen en la poma de Girona, qué tipo de actuaciones se hacen para sostener, que si las vemos todas juntas de manera coordinada, sostienen el objeto manzana. Aquí no vamos a ver toda esa estructura, simplemente vamos a ver algunos ejemplos para que tengáis una idea, ¿no? De qué tipos de prácticas, qué tipo de actuaciones son estas a las que me estoy refiriendo como que sostienen la coherencia del objeto, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de cómo las manzanas se estructuran por calidades. Es decir, cada variedad de manzana, cuando llega a la cooperativa, hay tres variedades. Tres calidades de manzana, A, B o C, de tal manera que cada una de ellas tiene fijadas unas normativas que hacen referencia al calibre, es decir, al tamaño, pero también al color, al aspecto de la piel, si tiene manchas o no las tiene, a los niveles de azúcares. Hay una serie de parámetros que marcan si una manzana pertenece a la categoría A, B y C. Y hay toda una serie de dispositivos, de máquinas y también de procesos en los que participan técnicos para, digamos, separar estas manzanas que llegan de manera en bloque a las cooperativas en estos distintos tipos de variedades. Bueno, esto es el campo cuando están recogiendo y desde el mismo momento, o sea, en todos los niveles de la red hay prácticas de monitoreo que tratan un poco de garantizar que los procesos siempre siguen una lógica que no se desvía. Por ejemplo, esto que veis aquí, lo digo muy rápido, simplemente como dato, esto que va en el cuadrado, ¿veis? En cada caja se hace una y una parte que está sujeta siempre a muestreo. Entonces, esto aquí están recogiendo en un determinado momento una determinada variedad que tiene que tener unos determinados parámetros y, digamos, esto se monitorea sobre el terreno todo el tiempo porque se necesita ver, o sea, no se puede esperar al resultado final que puede ser desviado, se necesita actuar todo el tiempo sobre el proceso para corregir cualquier tipo de desviación. Entonces, esto es general, hay una práctica continua de monitoreo, de track and trace, como se llama en la logística, es decir, de continuo seguimiento, continuo monitoreo del proceso, de tal modo que el muestreo sobre la marcha es lo que permite corregir si se está recogiendo manzana que no corresponde, por ejemplo, a los parámetros. Esta se ve un poco mal, pero esta es la cooperativa. Las manzanas van a través de canales de agua para que no se estropeen y a través de cada canal de estos ya se van distribuyendo las manzanas por calidades, en función del tamaño. ¿Veis cómo toda la lógica de acción, incluidos los mecanismos, por eso hablamos también de las fuentes agenciales que no son necesariamente humanas siempre, pues ya están estructuradas para que se estandaricen productos. ¿Veis también que no hablamos solo de una poma y una, sino aquí en este caso estamos hablando de tres calidades, o sea, hay distintas normas, formas normales, distintos objetos, pero todos sostenidos sobre esa idea de la estandarización. ¿Veis que a veces los mecanismos que se utilizan para estos procesos no tienen demasiada complicación? Esto es meramente un trozo de plástico con unos agujeros que mide el calibre. Entonces, hay técnicos que están dedicados a mirar los calibres para poder distribuir estas manzanas en función de agrupamientos, digamos, estandarizados. Esto, aquí os estoy mostrando los dispositivos. Este es un entorno absolutamente lleno de dispositivos, pero cuando pensamos en dispositivos tampoco hace falta pensar en grandes desarrollos científico-técnicos, son cosas como estas. Esto es un póster que está pegado en la pared donde están indicados distintos tipos de afectación de la piel de la manzana. Entonces, hay técnicos que miran estos mecanismos y pueden, dentro de procesos o de cursos de acción, o sea, cuando les toca ver defectos, pues esto es lo que les ayuda a ver si una manzana tiene defectos o no, si una manzana es comercializable o no en función de los defectos de piel que tiene y de qué variedad, o sea, de qué calidad es en función de eso. Entonces, más prácticas, veis que ya os he dado un puñado, ¿no? Pues sigo, ¿no? Esto es, la verdad es que la etnografía lo que tiene a veces es que cuando, es que tiene una proliferación al infinito, ¿no? La verdad es que es la riqueza que tiene y aquí es al infinito la proliferación de prácticas coordinadas que sostienen al objeto manzana, ¿no? Algunas tienen que ver, por ejemplo, con cuándo se recoge. Sabéis que la recolección de la manzana no se hace en cualquier momento, se suele hacer entre septiembre y diciembre, pero en estas redes, septiembre y diciembre, es como decir, es un periodo de tiempo demasiado largo. Aquí la recogida está ajustada prácticamente en función de días, es decir, se busca cuál es el día óptimo para recoger, con una variedad de uno o dos días. Entonces, para poder hacer esa recolección tan precisa en el momento óptico, pues obviamente hay que poner en práctica de nuevo todo un montón de acciones que están destinadas a ver cuál es el momento perfecto, cuál es la ventana en la que hay que cosechar, ¿no? Entonces, aquí tenemos técnicos de la cooperativa con distintos tipos de protocolos técnicos, pues distintos tipos de aparatos, pues midiendo, tratando de medir cuál es el momento en el que tienen que dar una voz de alarma para que todos los productores recojan ese mismo día o entre en 48 horas, ¿no? ¿Veis cómo el control es absolutamente detallado en el sentido de que va a un nivel de microprácticas, tanto en el sentido espacial como temporal? Estos son los ejemplos de qué hacen para fijar las ventanas de cosecha. Esto es una prueba del almidón, que lo llaman, lo que parten es la manzana a la mitad, le echan una solución, de tal modo que en función de cómo se oscurece la manzana pueden saber cuál es su índice de azúcar y en función del índice de azúcar pueden saber si están ya para cosechar o no. Esto es la misma prueba, pero con un aparato y con un protocolo técnico completamente diferente. Es un aparato que mide, a través de unas medidas diámetros, se llama, bueno, esto es un poco complejo, lo simplifico, mide un poco cuál es el estado de la manzana con respecto a los sólidos solubles que tiene, que se traducen también en términos de azúcar. ¿Veis que todo esto, si sois familiares con la terminología laturiana, es una cadena de traducciones y de inscripciones, en las que distintos tipos de medidas se van traduciendo en otras hasta, digamos, traducirse finalmente en un aviso de cuándo hay que recoger. Pero ¿veis la complejidad absoluta que tiene y la multiparticipación de agentes y de acciones y la necesidad de coordinación? Y, insisto en esto, pero como es la idea central, para que quede un poquito reflejada, ¿cómo esto es lo que sostiene la consistencia del objeto? Esa es un poco la idea. Aquí tenemos a los recolectores, cuando el compañero de los Alcorno, que se habló de, se centró en esto, me he recordado un poco esto también, van en parejas recogiendo, esto sería todo un mundo también, no voy a entrar en él, o sea, toda la práctica de las prácticas laborales, quiénes son los que recogen, cuáles son los saberes que están implicados en la recogida, los procesos de aprendizaje, ¿no? Él comentaba sobre el hacha, aquí también hay modos en los que hay que tocar la manzana, hay que, es todo, digamos, en este sentido, lo humano y lo técnico están completamente, esto es muy de Tíngol, ¿no? Están como completamente ensamblados, ¿no? En modos. Esto también podríamos hablar de eso, no lo vamos a hacer, pero sí nos vamos a centrar en cómo hay un continuo seguimiento de todos los procesos, incluyendo los procesos de recolección, ¿no? Estos son los nombres de los recolectores que se ponen en las filas, por donde van, para saber exactamente quién ha recogido qué, porque es importante rastrear si hay algún tipo de problema, por ejemplo, pues es que van al detalle, ¿no? A lo mejor dejas una pequeña huella porque alguien no está recogiendo con guantes o está haciendo demasiada presión, Entonces, para poder rastrear a la inversa el proceso y ver dónde está el origen del problema, necesitan, pues todo este trazado, ¿no? Todo este trazado que va desde poner los nombres aquí en los canales hasta luego trasladarlos a las cajas, aquí lo veis en las cajas donde va la manzana, ¿no? De tal modo que hay un seguimiento, se lo tiene, continuo del proceso para poder garantizar su reversibilidad en el caso de que falle, ¿no? Bueno, Más Badía, que es el centro experimental, se encarga además de hacer ensayos, ya por parte de los biólogos, ya más ensayos de laboratorio, de muy diverso tipo, el servicio siempre de, pues eso, de mejorar, de introducir mejoras de acuerdo a lo que se llaman o se conocen como las demandas del mercado, ¿no? Os voy a pasar solo fotos, no os voy a describir, hay muchísimos ensayos, debe de tener del orden de 75, 80 ensayos por año, que afectan a todo tipo de cuestiones. Este, por ejemplo, es un ensayo que tiene que ver con la mosca de la fruta, o sea, con cómo desarrollar, pues eso, alternativas a… Claro, esto es ahora también otra moda y es también bien interesante en ver cómo demandas sociales, como por ejemplo la demanda de productos más ecológicos, se retraducen en el sistema comercial como una fuente de valor, es decir, el sistema introduce la necesidad de que los productos sean más ecológicos, se desarrollan procesos en relación a eso, pero luego eso se traduce en un mayor coste de la manzana que se vende, o sea, se introduce como una internalidad al sistema económico que puede producir un beneficio. Entonces, aquí lo que están haciendo es desarrollar modos de tratamiento contra la mosca de la fruta, que es una de las principales plagas de la manzana, que no supongan la utilización de fitoquímicos, ¿no? Entonces, es un ensayo. Aquí están con otro que tiene que ver con los hongos, con cómo hay muchos ensayos sobre control de plagas, es un hongo que afecta directamente a la manzana. Aquí tenéis un ejemplo, este pequeño cubito que parece una cosa simple y sencilla, es el producto de un montón de investigación, son las técnicas de control de… A ver, no me voy a extender porque… Pero la confusión sexual y la captura masiva, que son las dos técnicas que se utilizan ahora en el campo para evitar el tratamiento con fitoquímicos, esto es… O sea, que es esta pequeña cosita que se introduce ahí con un mecanismo, ¿no? Es el producto de toda esa coordinación de investigaciones que ha logrado de alguna manera ver cómo se puede tratar la mosca y la fruta sin tener que utilizar químicos, ¿no? Es como una imagen visual, ¿no?, de lo que quiere decir esa red y además verla de una manera muy simple, ¿no? Es un cubito de plástico donde hay una solución dentro, o sea, no es una… Cuando hablamos de técnica, tecnología, parece que son cositas de este pelo, ¿no?, articulaciones, ¿no?, a este nivel. Bueno, obviamente se puede hablar también, ya lo he dicho, lo insisto un poquito en él, de cómo, igual que en otro tipo de conjuntos de acción, aunque podrían estar también ligados a la producción de manzana, pueden funcionar otras lógicas, por ejemplo, lógicas de producción local, otro tipo de lógicas que han funcionado en otros contextos, aquí lo que funciona es una lógica de la productividad en sentido comercial, es decir, de lo que se trata aquí, para todo, para lo que trabajan esta red, es para conseguir una manzana que se ajuste a las demandas del mercado, es decir, que sea más productiva en términos de que los productores consigan una mayor rentabilidad económica. Es la rentabilidad económica la que rige, de alguna manera, todo este proceso, ¿no?, lo cual no es un tema menor, en realidad es un tema central, ¿no? Entonces, bueno, esto lo salto, no me da tiempo esto. Tengo aquí una presentación un poquito más detallada, por la que voy a pasar también por alto, que tiene que ver con otro tipo de prácticas, ¿no? Hemos visto ya varios tipos, vamos, aquí sería cuestión de ver otro que tiene que ver con algo de lo que han hablado ya, compañeros anteriores, o don Marta, creo que en relación al tomate, ¿no?, que tiene que ver con todos los ensayos que tienen que ver con nuevas variedades, ¿no? Eso es otro gran campo de desarrollo dentro de la Poma de Girona, que tiene que ver con cómo adaptar variedades que han sido muy exitosas en otros sitios, a ver si en Girona producen manzana con características interesantes para la venta, eso por un lado, es decir, testar otras variedades foráneas en el campo de Girona. Esto nos permite también introducir cómo lo que solemos considerar un sustrato pasivo, es decir, las condiciones climáticas, el suelo, realmente no lo son tanto, aquí no estamos hablando de un control, o sea, que unos técnicos puedan hacer lo que quieren o lo que se les ocurre, ¿no?, sino que tienen de alguna manera que testar todas esas cosas e entrar en interacción con otras fuentes agenciales que a veces producen condiciones inesperadas, también hay, pues eso, en relación a… hay variedades que pueden ser muy prometedoras pero que luego por lo que sea no se producen bien en el terreno de Girona por distintas condiciones o que a lo mejor están sujetas a un castigo demasiado fuerte por parte de algunas plagas locales, es decir, que esto no es una cuestión de control o, digamos, de esta manera como se ve a veces la cosa de la cultura, de la ciencia, como una especie de discurso que se impone sobre un sustrato pasivo, no, estamos hablando de una coevolución, ¿no?, una coevolución de la dimensión que solemos llamar natural y la dimensión que solemos llamar cultural en una interpenetración en la cual las fuentes agenciales son diversas. Bueno, entonces, aquí lo que tenía era un poco un desarrollo etnográfico un poquito detallado de cómo funcionan estos procesos de testado de nuevas variedades, ¿no?, cómo se plantan primero una serie de arbolitos pequeños, cómo se van descartando en función de… En fin, pero como es muy largo y además ya han hablado, ¿no?, con la variedad del tomate, ha comentado la compañera, es un poco similar, pues digamos que lo voy a saltar… ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Sí, menos 20. Regular. Bueno, esto es el detalle etnográfico de cómo funciona, ¿vale?, pero a lo que vamos, de lo que es… sin síntesis, de lo que va esto es, son prácticas también dentro del conjunto que tienen que ver con cómo modificar el organismo en el sentido de producir nuevas variedades cuyas características se adapten mejor al mercado, ¿no? Entonces, aquí tenemos, pues yo que sé, por ejemplo, el éxito que ha tenido la Pink Lady, no sé si conocéis esa manzana de color rosita, ¿no?, que fue una manzana que se originó fuera, pero que luego, además, todo esto, como han dicho ya mis compañeros, está sujeto, por supuesto, a patentes, es decir, es todo un mundo, digamos, donde la propiedad intelectual rige y donde hay una serie de procesos, hay unos obtentores vegetales que son a quienes hay que comprarles luego el material. Bueno, en fin, pues, esto, digamos, tuvo éxito en Girona, se plantó, pero para que veáis una anécdota, meramente, ¿no?, pero resulta que daba un color demasiado diluido. No, el rosita que quedaba en Girona no era un rosa demasiado rosa. Entonces, esto les llevó en un determinado momento, cuando salió una nueva variedad, a arrancar toda la plantación que tenían para poder plantar esta nueva variedad que daba, digamos, un color más rosado. O sea, estamos hablando de este tipo de cuestiones, de dinámicas que tienen que ver con necesidades del mercado o con demandas del mercado. Otro tema muy interesante sería que ver qué es el mercado, cómo se constituye lo que entendemos por mercado, porque ese es otro tema, pero no voy a entrar ahí. Pero están, digamos, atentos, toda esta complejidad está, digamos, al servicio de este tipo de cuestiones, ¿no?, de cómo producir manzanas que, pues, se adapten a lo que el mercado quiere, ¿no? Por ejemplo, ahora está muy de moda la cuestión de los calibres, que es cómo producir manzanas snack, porque parece que las manzanas de tamaño grande, sobre todo en Inglaterra, parece ser que tienen un valor de mercado bastante limitado. En España, no tanto. Nos siguen gustando, parece, las manzanas más bien grandecitas. Pero como estamos influidos también por esta idea del, bueno, del llevarte la manzana, ¿no?, entonces parece ser que la manzana snack es uno de los, os digo, pues, algunos de los hilos que rigen toda esta investigación, ¿no? Cómo conseguir manzanas de calibre pequeño, cómo conseguir coloraciones de un determinado tipo, en fin, toda esta serie de cuestiones, es lo que rige a la hora de testar estas nuevas variedades, tanto las que se importan desde fuera y se testan en Gerona, cuanto las que se producen a partir de propios, de desarrollos de variedades locales, ¿no? Todo esto, pues, aquí tampoco voy a entrar en esto, se utiliza el clonado, el clonado, pues, bueno, cuando salió aquí la hoja Dolly y tal, pues, tuvo un impacto así un poco mediático, pero en la agricultura se iba utilizando toda la vida, las técnicas de clonado, ¿verdad? Aquí no se utiliza la modificación genética, en la Poma de Girona no se utilizan esas técnicas, en el centro experimental, pero lo que sí tienen son, digamos, proyectos de investigación con otras instituciones de investigación europeas y es a esos niveles de macro proyectos donde sí se hace investigación en modificación genética, que luego tiene un impacto también aquí, o sea, que tenemos esa vía que además es una vía con la que resultaba complicado hablar con los investigadores porque, claro, toda esta cuestión de la modificación genética está sujeta a una controversia social muy grande y entonces, digamos, que el tratamiento de esto, pues, claro, todo esto, bueno, de esto hablo luego, no me voy por aquí. Bueno, aquí veis a los técnicos, entonces, estos procesos de testar nuevas variedades pueden durar hasta 10 años porque hay que plantar primero una serie, luego ver cómo producen, si en arrancar los que no ves que no dan buena manzana los arrancas pero otro lo dejas y lo clonas más veces para ver si, para ver ya no solo, por ejemplo, un árbol puede dar una manzana muy bonita pero luego tú tienes que clonarlo varias veces para ver si da la suficiente cantidad. O sea, hay que, digamos, testar varias, entonces, eso necesitas varios años, varios ciclos productivos, entonces, puede tardar como 10 años en valorar si una de estas variedades al final es comercializable o no lo es, entonces, tienen cada poco, pues, jornadas técnicas donde los técnicos que veis aquí son estos, son los técnicos de las cooperativas, del centro experimental, pues, van un poco haciendo paseos, van un poco haciendo paseos y viendo a ver qué descartan, qué no descartan, ¿no? En todo, esta es la parte de las nuevas variedades, ¿no? Ahí están, como haciendo su tour. Bueno, esto incide un poco sobre lo mismo. Vale, las nuevas variedades, vale, lo dejamos así. ¿Qué otros, veis que estoy trayendo todo el tiempo prácticas, ¿Qué otras prácticas están implementadas aquí para sostener la palma de Girona como objeto? También hay un montón de ensayos que afectan a la forma del árbol, es decir, el árbol también se modifica de tal modo que hay, lo llaman sistemas de formación del árbol, hay en copa, así, pero hay uno que son en serie de tal manera que las ramas salen, la forma del árbol es distinta y todo esto está en relación a facilitar los procesos de recogida. Es decir, que aquí hay criterios que tienen que ver con producir una manzana interesante para el mercado, pero también reducir costes que tienen que ver con los costes de producción. Entonces, hay toda una modificación de la estructura del árbol, del tipo de árbol que se planta en relación a criterios de productividad y criterios de control de costes. Luego, hay también procesos que intervienen no tanto sobre la sustancia o sobre los organismos en el sentido de la manzana o el árbol, sino sobre los procesos que están relacionados también con la producción. Por ejemplo, sobre el agua, todos los ensayos sobre control de riego utilizando sensores que van un poquito, que son, digamos, sueltan agua de una manera muy puntual donde justo se necesita o protocolos de actuación sobre el control de plagas que precisamente para evitar utilizar muchos químicos lo que hacen es funcionar sobre modelos de predicción de temperatura, en fin, cosas, digamos, protocolos científico-técnicos bastante complejos, todos al servicio de trabajar sobre estos distintos elementos que constituyen la consistencia del objeto no solamente del organismo, sino de todos los procesos que sostienen al organismo como tal. Por ejemplo, aquí tenéis, esto es una estación meteorológica que se utiliza para ver condiciones de humedad y demás para ver cuándo se tiene que, cuándo se tiene que tratar, para tratar de reducir el tratamiento con fitoquímicos para el control del moteado que es un hongo, entonces, en vez de tratar a lo bestia con químicos, lo que se hace es un complejo sistema de medición que permite saber en qué momento exacto, exacto, hay que tratar sí o sí y si no hay que tratar no se trata, entonces, va desde utilizar estos controles meteorológicos hasta transcribirlos o traducirlos como diría Latour en un programa, en un algoritmo, en un programa informático que al final lo que te da es una línea roja de tal manera cuando al productor le sale la línea roja sabe que tiene que tratar pero si no le sale la línea roja no y esto que parece muy simple en realidad es el producto final de una articulación compleja de toda una serie de acciones para hacer posible esto y luego además estas acciones no, digamos que no se limitan al momento de producción sino que se extienden a lo largo de toda la cadena en todo lo que se llama la post cosecha porque tú puedes producir una manzana hermosa una poma de girona hermosa pero luego tienes que sostenerla como tal cuando está en las cámaras de frío cuando está esperando para ser vendida entonces hay también toda una serie de protocolos de actuación y conjuntos de acción pensados para cómo poder sostener la manzana con todas sus características en el momento de la post cosecha y luego hay también todo un proceso de intervención en este caso para la customización de las manzanas a partir del etiquetado se etiquetan esto no se varía por otro lado pero hay distintas etiquetas se puede vender como parte de una cooperativa como parte de la IGP Poma y Girona entonces hay todo un juego con el etiquetado que permite digamos dar identidades distintas a las manzanas en el mercado bueno aquí tenemos las manzanas en las cámaras de frío donde se digamos se almacenan antes de ser vendidas pues se venden a lo largo de todo un año no se venden todas al principio y esta es la parte del envasado en las cooperativas donde vemos a los envasadores vamos preparando distintos tipos de pedidos en distintos tipos de cajas con distintos tipos de etiquetas para distintos tipos de mercados entonces la Pink Lady famosa que va en esas cajitas rosas tan monas bueno entonces de lo que lo que hemos visto aquí es que de lo que o sea podemos echar una mirada a todo este panorama como la extensión de una suerte de malla científico-técnica sobre los procesos agrícolas que es extremadamente dependiente de las posibilidades que brinda la tecnología todos estos instrumentos de medida todas estas bases de datos que permiten de alguna manera articular un proceso de reflexividad constante de tal modo que cualquier desviación de los procesos de producción con respecto a lo que se quiere conseguir es continuamente es inmediatamente detectada y corregida a partir de esta digamos de este monitoreo constante a un nivel de detalle impresionante sobre toda la toda la red de prácticas esto tiene mucho que ver en ese sentido los estudios que han hecho geógrafos que tratan esta cuestión como Nigel Thrip por ejemplo sobre la penetración del software en los procesos de la vida es altamente interesante para poder entender esto aquí esta es la metáfora de la malla extendida sobre sobre todo el tejido todo el conjunto de la poma de Girona podemos hablar de yo creo que me queda muy poquito de otros temas que se derivan de esto es decir claro podemos hablar de a mí no me gusta mucho a veces hay muchos trabajos sobre el capitalismo que funcionan sobre la idea de hablar del capitalismo como si fuera una agencia unificada que tiene una entidad propia el capitalismo yo como veis he tratado no he utilizado la palabra capitalismo en ningún momento a la hora de presentar la etnografía sin embargo creo que estoy hablando de eso pero estoy hablando de eso entendiendo el capitalismo no como una instancia superior digamos que tiene una agencia unificada que actúa de determinada manera sino como el efecto de una serie de miríadas de procesos interconectados entonces esta lógica la lógica que estoy describiendo aquí es una lógica que está dentro de un modelo capitalista obviamente donde la biopolítica de los cuerpos el cómo se producen los trabajadores las manzanas las plagas está organizado desde la lógica desde una lógica del beneficio económico entonces yo creo que es una manera o me gustaría presentarla así ¿no? como los antropólogos podemos hablar del capitalismo pero de una manera digamos que lo describa en su materialidad en su configuración práctica más allá de de denunciarlo como una instancia ¿no? que es lo que yo creo que muchas veces se suele hacer de una manera más con más extensión ¿no? bueno tengo una referencia a eso esto es de lo que hablaba al principio también ¿no? como esto nos permite nos permite acercarnos a un modelo de control esto todos son temas si os dais cuenta que entrarían dentro de lo que podríamos llamar una antropología política es decir la dimensión política que pueden tener todos estos procesos ¿no? como el control veis que esto es un sistema que controla todos los procesos a un nivel de detalle bastante importante pero como os decía al principio es un control que no es un control digamos que pretende totalizar o cerrar estos sistemas vivos sino que al revés pretende o sea su propia fuerza está en su capacidad de adaptarse ser adaptables o sea funcionar sobre unos procesos de reflexividad que permiten adaptarse a las contingencias a los cambios es precisamente en esa flexibilidad de los procesos de control en donde se cifra la digamos la pues la la enorme fuerza con la que pueden digamos regir ¿no? todo esto ¿no? porque como digo ahí existen factores de indeterminación es decir tú puedes establecer todos esos procesos de control pero existen factores que generan todo el tiempo así funciona la vida ¿no? la vida no es nunca atrapable en ningún tipo de estructura ¿no? hay factores que generan ¿no? que generan diversidad ¿no? desde desde un eje biológico por ejemplo pues hay toda una serie por ejemplo el control de plagas lo que produce son plagas de otro tipo están todo el tiempo enfrentados a este tipo de dinámicas ¿no? tú tratas de controlar distintos factores relacionados con las plagas y lo que genera son efectos de otro tipo ¿no? o por ejemplo como la utilización de ciertas variedades pues lo que se produce con ellas pues una reducción digamos de la riqueza biológica de las distintas variedades que existen o sea hay factores digamos que generan indeterminación ¿no? otro factor que genera indeterminación y cambio es la diversidad de las demandas del mercado como os decía antes son todo el tiempo cambiantes entonces todos estos factores de cambio no dan al traste con los procesos de control porque precisamente esos procesos de control están articulados sobre una reflexividad hecha posible por las mediaciones tecnológicas que permite incorporar de alguna manera estos factores en un proceso digamos continuo donde el control y la resistencia digamos son complejos ¿no? tienen que verse de forma compleja siguiendo con esta cuestión de las ya me queda nada siguiendo con esta cuestión de las políticas ¿no? de la dimensión política de todo este universo las políticas de la biotecnología de la manzana para que os hagáis una idea el 50% de la producción de pomade lleno se tira se tira o se utiliza en usos derivados ¿no? pues zumos alguna parte y tal ¿por qué? porque no cumple con esos estándares del mercado o sea que estamos hablando de una red cuya mitad del alimento que sería en principio comestible pues digamos queda fuera de esta red ¿no? hablamos de riesgos ecológicos ya han hablado también mis compañeros simplificación de ecosistemas pérdida de variedades nuevas plagas hay un tema político que tiene que ver con esta cuestión de la propiedad intelectual ¿no? que obviamente es un tema de primer orden y también un tema político relacionado con cómo todos estos sistemas de producción de vida en último extremo están encapsulados en sistemas expertos que de alguna manera consiguen hurtar yo diría lo diría así hurtar a la mirada de la opinión pública una serie de cuestiones que son cuestiones digamos de naturaleza puramente política pero que terminan siendo vistas como cuestiones científicas como cuestiones de expertos que de alguna manera tienen una visión objetiva sobre lo que debe ser o lo que no debe ser por lo tanto yo creo que todavía la biotecnología que es un tema fundamental hoy en día yo creo o debería ser en las agendas políticas no tiene para la opinión pública la visibilidad que debería tener en parte por todas estas cuestiones relacionadas con esto que estoy comentando ¿no? Entonces concluyendo aunque aunque os he digamos me he ido hacia espero no haberos aturdido mucho con tanto dato y sobre todo con tanta reflexión hacia temas distintos sobre lo que quería concluir es sobre la propuesta que yo os hacía al principio es decir cómo esta etnografía puede ser buena para repensar el dualismo entre naturaleza y cultura porque si os dais cuenta lo que hemos asistido es a ver en la práctica cómo la distinción naturaleza-cultura no es que no exista obviamente existe de hecho los actores la siguen manejando pero es el producto de una serie de prácticas no es un a priori ontológico no es que existan dos mundos uno es la naturaleza la manzana o el árbol y otro es las prácticas de cultivo no está interrelacionado de tal modo que ese organismo que llamamos manzana es un organismo que se produce como naturaleza como objeto separado de otros de otros dominios pero lo que lo sostiene son una serie de cadenas de acción en las cuales la interpenetación entre naturaleza y cultura es continua entonces yo creo o lo que yo quería plantear será una etnografía que pudiera servir para cuestionar este dualismo más allá de declarar que los dualismos son algo muy malo que es lo que solemos hacer a nivel teórico yo creo que a los antropólogos nos toca un poco mostrarlo a través de digamos de objetos empíricos y esto es un poco lo que yo he tratado de hacer bueno ya me estoy pasando esto es una entrevista a las manzanas propiamente y bueno los campos de manzana yo creo que lo voy a lo voy a dejar aquí porque ya voy muy pasada de tiempo bueno gracias muchas gracias muchas gracias Montse ¿tenéis preguntas? bueno muchas gracias Montserrat ha sido un placer y muy interesante la ponencia hay algo como cuando hablas de ya al final has hablado de la dependencia o sea de la posibilidad del control a través del desarrollo tecnológico como la tecnología pues era un modo de hacer posible todo esto ¿no? sin embargo yo ahí veo como cierta fascinación porque la tecnología en sí misma supongo que se hará también en proceso con todo el entramado quiero decir la propia tecnología ¿de dónde viene? o sea esta tecnología seguramente igual venga de otro contexto de otro o sea que también en sí misma la tecnología podía ser tratada como otro de los agentes pero al mismo nivel que los demás quiero decir no como una como un estatus superior en la que todos los demás agentes están dependiendo sino que en sí misma también se genera en la interrelación entre ellos ¿no? entonces bueno quería que me comentaras un poco pues eso ¿dónde se produce? ¿dónde viene esta tecnología? también o sea si hay alguna cosa como que que se haya rastreado en este sentido que estés rastreando precisamente estos estos aparatos tecnológicos que se utilizan y bueno pues que nos contaras un poco bueno tienes toda la razón la verdad que cuando uno utiliza la palabra tecnología inmediatamente parece que hace un cierre ¿no? con respecto a un tipo de objetos y es precisamente la inversa de lo que uno lo que he tratado de mostrar si veis esto aquí la tecnología no es un aparato que funciona solo en realidad cuando hablamos de tecnología seguimos hablando de un entramado en el que hay personas hay aparatos hay es decir no hay una manera de claro no hay una manera de separar lo tecnológico en función de o sea entendido como o sea que llamaríamos tecnología como algo que funciona solo como una especie de maquinitas de lo que es su articulación su puesta en marcha que necesita absolutamente digamos articulaciones con otro tipo de seres ¿no? de hecho por ejemplo la presentación que hizo el compañero sobre el Alcorno que hablando del hacha ¿no? bueno eso también es tecnología y el hacha no funciona sola el hacha funciona ¿no? pues con la mano que la pues aquí es lo mismo aquí todos estos aparatos necesitan un calibrado continuo el calibrado continuo depende de un ajuste permanente a las manos que lo utilizan podría hacerse un análisis muy similar o sea que tienes toda la razón en que no la tecnología no es hay a veces una cierta fascinación cultural con esta cuestión de la innovación tecnológica y la tecnología es un agente más y sobre todo lo de antes es un agente que aparece separado solo en segunda instancia en primera instancia no deja de ser también una articulación ¿no? en la que las fuentes agenciales no son solo máquinas sino que son de distinto tipo es que ricasco por la ponencia me ha sorprendido ese apabullante 50% de desecho aparte de zumos no se destina a sidra por ejemplo a sidra porque un 50% es muchísimos miles de toneladas sí se lo llaman usos derivados también se utiliza por ejemplo en cosmética hay distintos usos pero son usos menores que no les interesa mucho porque la productividad que tiene dedicar esto es muy poca y encima no toda la manzana ni siquiera llega ahí o sea gran parte directamente se pierde ¿no? sí cuando me refería al 50% me refería a que hay un 50% de la producción de manzanas que no entra ni en la categoría última de las últimas y por lo tanto no se comercializa porque los productores saben que si la ponen en circulación se va a estropear antes de que se pueda entonces va a tener un coste de producción logístico y demás que luego se va a traducir en que esa manzana no se va a vender entonces hay que sacarla de la cadena es decir está fuera de sí que es cierto que parte de ella se va a estos usos derivados que comenta Sidra por ejemplo y demás nosotros aquí en Buscalería somos productores de Sidra pero no nos autoabastecemos de nuestras propias manzanas de nuestras variedades entonces hay que comprar manzana del exterior de otros países también de la zona de Asturias también creo que de Cataluña se trae manzana para hacer Sidra sí es así yo que soy asturiana y tengo un padre que es productor de manzanas pues conozco bien el caso ahí tenemos una cosa de hecho uno de los alumnos que está haciendo la tesis conmigo trata precisamente sobre esa cosa hay un tema muy interesante también en cómo en Asturias la producción sería cómo se puede hacer una reflexión sobre cómo se entiende la localidad en función de todos estos procesos de biotecnología a lo mejor la Marta que has hecho cosas sobre el tomate me recordaba mucho a cosas que estamos haciendo también porque por ejemplo en Asturias la producción igual que en Gerona se entiende como la manzana de la IGP de Gerona aunque sea procedente de fuera pero que se digamos produce correctamente en Gerona aunque venga de fuera sin embargo en Asturias lo que han tratado es de poner en valor toda una serie de variedades locales es importante no utilizan manzana de fuera sino que han hecho como una especie de archivo han ido por los campos haciendo una especie de archivo hasta dar con 200 variedades que han etiquetado para ver cómo de ahí entonces hay una reflexión que se puede hacer muy bonita sobre cómo a partir de esas prácticas de biotecnología se reconfigura lo que es el origen porque hay políticas distintas en función de las distintas zonas geográficas nosotros a esas manzanas les llamamos manzanas de cuchillo manzanas para mesa manzana de sidra y manzana de mesa gracias muchas gracias por tu presentación ha sido realmente muy interesante y hay una cosa que a mí me ha venido a la cabeza porque yo cuando era muy joven había ido a recoger manzanas y hay una cosa que recuerdo que te daban un aro como decías tú un aro con un tamaño que se supone que era el mínimo que tenías que recoger de manzana te lo enseñaban y automáticamente te lo quitaban de las manos y yo decía no utilices el aro porque vas a tardar mucho tiempo si vas a pasar cada manzana por el aro en cuestión y claro porque hay necesidades de producción de ir deprisa entonces esto me ha venido a pensar que todo todo proceso todo entramado sociotécnico como que nos has enseñado que es deliciosamente interesante tiene sus resistencias tiene sus sus traiciones digamos y me gustaría saber si tú también has encontrado en este entramado que también nos he enseñado y que de alguna manera parecía funcionar todo muy bien realmente muy minucioso si también has podido detectar esas resistencias traiciones que a veces son las que también permiten que el propio entramado funcione bueno sí que es verdad que quizá la presentación da una idea un poco quiere transmitir la coordinación de las acciones y parece que todo va de una manera muy fluida y coherente en la práctica no es así o sea en la etnografía lo que pone de manifiesto son muchos conflictos porque además aquí yo quizá me he centrado más en el he centrado más el foco en el centro de investigación experimental y en cómo digamos está un poco en cómo a partir de ahí se generan prácticas que articulan pero es verdad que también hay toda una serie de prácticas locales de producción por parte de los productores que muchas veces se dan de narices con lo que dicen los técnicos de la estación experimental entonces sí que hay toda una serie de desajustes de conflictos hay también toda una serie de por ejemplo eso es muy típico con respecto al calendario de recogida el calendario de recogida para los productores está también muy sujeto a una temporalidad social ligada a una serie de rituales de momentos de tal entonces ese o sea modificar esas prácticas es decir tener que recoger el día de la fiesta de no sé qué es algo que a los productores les cuesta a veces entender o ellos digamos tratan trabajan con otro esquema temporal y a veces la prescripción de los científicos pues no cae en saco roto o no es decir hay toda una serie digamos de si es verdad de discrepancias o de desarticulaciones porque no solamente es esta cosa de las prácticas digamos protocolos más científico técnicos sino que hay otro tipo de prácticas implicadas en la producción que a veces generan conflictos también es verdad que en tanto y cuanto la articulación de todo es la lógica del beneficio económico y en tanto la capacidad en tanto el tremendo éxito que les ha supuesto en términos económicos a estos productores el organizarse de esta manera pues digamos incide como una pues suerte de prescriptor sobre los sobre los rebeldes ¿no? porque en el fondo además todos necesitan funcionar con una lógica común porque si no esto no entonces hay también un sistema de control social por así decir ¿no? para que esto funcione pero sí tienes toda la razón en que hay todo un universo de prácticas de alguna manera que no he recogido aquí y que haría mucho más hincapié no tanto en la fluidez en la coordinación sino en el conflicto y en los modos de gestionarlo ¿no? bueno bueno a mí me ha parecido interesantísima aunque yo soy más consumidora de manzanas que estudiosa ¿no? y entonces en este sentido me parecía interesante y yo no sé si lo estáis trabajando o si es un ámbito de trabajo ¿qué relación puede tener con la creación de prácticas culturales y de cambios? y esto me lo ha sugerido cuando has mencionado lo del snack ¿no? entonces esto ya se relaciona con una mentalidad anglosajona ¿no? y por eso o sea simplemente la pregunta si consideráis esto o otra gente lo considera desde ese punto de vista ya ideológico y también de políticas ya de mercado pero que tienen que ver con más creaciones de nuevas necesidades vinculadas a ciertas modas y a ciertas formas de generar prestigios no sé si te he entendido bien tu pregunta es si eso se relaciona con influencias de otros lugares o no sé si te he entendido si me puedes precisar la pregunta si no te contesto otra cosa que no tenga nada que ver bueno mi pregunta sería si el ámbito de de cómo se generan cambios en este tipo de estructura económica puede también venir de otro tipo de de influencias orientadas a crear nuevas necesidades pero con ciertos ciertas características de prestigio social hombre el origen de todo esto pues es difícil precisarlo en términos geográficos ¿no? en términos de localización aquí estamos hablando no lo he mencionado pero esto es el contacto que tienen estas redes por ejemplo los científicos de la POMA y Girona forman parte de organismos internacionales están dentro de la estructura académica y de congresos y de proyectos internacionales que los que los que los unen a otros centros experimentales que están trabajando en el tema de Girona en Francia en Inglaterra estamos hablando de una red muy globalizada donde las influencias las demandas del mercado vienen fijadas por estudios estadísticos que hace la Comunidad Europea donde se dice que prefieren en base a estudios digamos de un amplio de un muestreo muy amplio para poblaciones muy amplias entonces digamos que es difícil precisar cuál es el origen porque estamos hablando de redes muy globalizadas y además globalizadas sobre distintos ejes sobre el eje de la ciencia sobre el eje de las redes comerciales sobre el eje de las instituciones ¿no? entonces bueno en ese sentido es es complejo ¿no? precisar cuál es el origen de los cambios en términos de dónde vienen así el último Agustín Coca porque ya tenemos que ir a comer y tenemos que volver a las tres y media para otra sesión yo recogiendo un poco lo que te comentaba ahí me ha sorprendido igual solo con lo que nos has traído hoy ¿no? lo bien que funcionaba todo ese sistema sobre todo técnico-científico también de medición de regulación etcétera igual o sea yo he hecho una parte del trabajo en Naker Tecnalia que es el Instituto Vasco Público Privado de Investigación y Desarrollo Agrícola y he visto la aplicación de algunas de estas técnicas pero en cierto modo se aplicaban pero no estaban teniendo una repercusión en el proceso ¿no? en algún momento se estaban recogiendo esos datos pero luego la persona que estaba trabajando en el campo no era la que los gestionaba y no les hacía caso ¿no? de hecho cuando había que recoger el tomate para semillas incluso semillas que se guardan en el banco de germoplasma el día que toca recoger tomate se coge cualquiera ¿no? y me chocaba con tu presentación que me parecía como mucho más desde esa lógica correctamente hecho y me venía la pregunta o la duda no sé si en tu caso que si he entendido bien hay una parte de investigación ¿no? de desarrollo científico-técnico pero está muy vinculado a los productores y a las personas que están vendiendo y en cambio en mi caso lo que me ha transmitido a mí es como unas buenas formas de hacer científico-técnicas que hay que cumplir pero que realmente no están teniendo o sea que a la práctica pues porque igual es un centro relativamente pequeño con poca incidencia y ¿no? como que entonces bueno esa conexión o ese peso también de lo que sería casi la ideología de lo científico-técnico que realmente no es lo que está haciendo a ese en mi caso los tomates ¿no? no sé si en tu caso en las manzanas vale no conozco el caso del País Vasco pero sí tengo una experiencia comparativa con Asturias creo que es fundamental la estructura organizativa del asunto o sea en Asturias también hay un instituto de investigación que funciona prescribiendo buenas prácticas pero digamos no hay una estructura organizativa en cooperativas de los productores por ejemplo y sobre todo además vinculada a estos estudios de investigación entonces tú tienes una serie no sé si aquí es así también tienes una serie de productores que bueno pueden ir a charlas o pueden recibir visitas pueden recibir prescripciones sobre cómo hacer pero no tienen ningún tipo de digamos de entramado que les comprometa con ese conjunto de prácticas en Gerona sí porque estamos hablando de personas que están asociadas a una cooperativa y entonces a las asociadas en cooperativa tienen que cumplir con ciertos requisitos para poder formar parte de la cooperativa entonces no pueden por ejemplo si su producción es categoría C todo el tiempo pues les expulsan de la cooperativa o sea tienen que producir con respecto a unos parámetros que vienen marcados por todo esto esto no quiere decir que no haya conflictos los hay pero de alguna manera es prescriptivo que hagan una serie de determinadas cosas si quieren seguir perteneciendo a la estructura entonces pues luego además hay un funcionamiento muy capilar porque los técnicos primero el laboratorio está en el medio de los campos de manzanos y son uno más y están en el día a día allí esto parece una tontería pero no lo es hay una red de relaciones personales muy densa y hay una red capilar en la cual las cooperativas tienen ellos mismos técnicos que son científicos y que hablan el mismo lenguaje que los científicos de la estación experimental y que actúan un poco de correa transmisora de un lado hacia otro yo creo que es la estructura organizativa que tienen aquí que es distinta a la de otros sitios lo que permite que el impacto de todos estos desarrollos sea mayor sea mayor de lo que puede ser en otros sitios o sea esto lo digo yo digo por mi comparación con el caso de Asturias que creo que es fundamental la cuestión organizativa el tema de la cooperativa y el tema del entramado privado o sea el partenariado que tiene el tipo de compromiso es distinto enhorabuena me ha fascinado la ponencia y a mí hay una cosa que me gustaría preguntarte porque claro el recoger manzanas ha sido siempre una actividad generalista ¿no? de mi tierra se iba la gente a Cataluña a recoger manzanas en septiembre y volvían pero claro cuando tú planteas la transabilidad hacia atrás y cuando planteas que hay un conocimiento que se especializa y se valora estamos hablando de colectivos concretos que ¿cómo lo viven? porque claro la cuestión es que es generar una especialización en una actividad generalista y ellos ¿cómo lo viven? en el sentido en el sentido de la dignidad del saber hacer de sí, sí a los actores a los propios recolectores ¿no? porque claro los buenos son los buenos y los buenos tienen prestigio o se genera ese prestigio socialmente o son más demandados por el mercado a los actores les interesa pertenecer a ese entramado entonces aunque les pueda de alguna manera fastidiar en algún determinado momento cumplir con determinados requisitos el beneficio final de pertenecer a esa red es tal que les interesa más eso funciona también como una presión ¿no? en ese sentido ¿cómo lo viven? comentabas tú pues bueno eso es todo un mundo ¿no? es también interesante descubrir como por ejemplo los técnicos bueno algunos son muy críticos con su propio trabajo en el sentido de que se dan cuenta de que están produciendo para un mercado que genera necesidades artificiales estos son términos los del campo no los digo yo artificiales en el sentido que ven toda su práctica su saber hacer al servicio digamos de cosas como que la manzana sea más roja o más rosa o sea hay gente que digamos cuestiona o vive vive como digamos de una manera bastante con bastante tensión personal ese tipo de trabajo ¿no? claro es muy plural luego hay técnicos científicos que están en permanente en permanente dualismo también porque se consideran científicos que forman parte de la red de investigación entonces sus referencias son los congresos o son otro tipo de producción científica que no pueden hacer porque está demasiado que no pueden hacer en Gerona porque está demasiado aplicada entonces se ven demasiado a ver como lo digo demasiado exigidos por los productores cuando ellos quisieran hacer un tipo de ciencia más en función de sus propias líneas de investigación lo digo para que veas que es que no se puede no te puedo decir cómo lo viven porque depende de los agentes hay distintos tipos de tensiones que recorren a diferentes tipos de agentes en relación a la vivencia luego también es muy interesante cómo a pesar yo no sé si os he convencido de que la distinción natural y cultura es una distinción digamos posterior y no ontológica sin embargo los actores la viven como una distinción ontológica es decir es algo que es muy interesante en las entrevistas cómo los presupuestos de sentido que hablan de un campo natural y de un campo cultural se siguen reproduciendo en personas que trabajan a este nivel de hibridación entonces es también un tema muy interesante con respecto a la propia vivencia que tienen los sujetos del tipo de prácticas que están haciendo no he entrado mucho ahí pero sí que es cierto que es todo claro luego hay todo un mundo por ejemplo lo que tú desarrollaste en tu ponencia también sobre los mundos laborales es decir aquí todos puedes ir también por ahí hay todo un proceso de aprendizaje de enseñanza además muy impactado porque gran parte de los temporeros en los últimos años son de origen son cuadrillas internacionales que vienen de otros países entonces hay toda una cuestión multicultural sobre cómo enseñar distintas cosas en fin que las vivencias digamos desde un punto de vista de los sujetos de lo que está pasando aquí pues son diversas en relación a distintos ejes de sentido bueno yo lo siento muchísimo porque me está pareciendo todo muy interesante pero tenemos que estar aquí a las tres y media y hasta las ocho quien no quiera comer tenemos invitación del museo para recorrer cualquiera de sus salas simplemente diciendo que estamos en la jornada podemos ir a ver cualquiera de las exposiciones o la permanente o lo que queramos así no 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 y